¿Conoces la esencia aromática flor de algodón? Es dulce, empolvada y muy sensual. Seguro que su aroma te sorprende. ¿Quieres descubrir todas sus aplicaciones? En este vídeo te mostramos cómo usarla. Esta esencia combina notas dulces con matices especiados y la delicadeza del jazmín. Además, descubrirás el toque empolvado y cálido de la almizcla. El resultado, una fragancia muy suave, fresca y delicada que te gustará. La esencia se abre con la dulzura del coco y notas especiadas. El cuerpo combina la sensualidad de la vainilla y del jazmín y en el fondo cobran protagonismo los matices empolvados del almizcle y el sándalo. Una combinación sencillamente exquisita. ¿Teníamos a probarla? Los usos de esta esencia son muy amplios y es ideal para perfumar las velas que hagas artesanalmente. También se puede utilizar para aromatizar jabones y tus formulaciones cosméticas. Cremas, mascarillas, champús... Cualquier producto que hagas en casa tendrá un aroma muy agradable. Los usos de esta esencia no terminan aquí. También es perfecta para crear tus propios perfumes o para fabricar ambientadores. Conseguirás que tu hogar, el coche o la oficina tengan un aroma increíble. Con la esencia flor de algodón podrás perfumar incienso, cera, bolsitas de armarios, cerámica perfumada... Es muy versátil. Además, al ser tan concentrada, hunde muchísimo y podrás sacarle un gran partido. Hazte con ella y aromatiza tus creaciones. Ya ves que una única esencia se puede utilizar para muchísimas elaboraciones. Utilizarla es muy fácil. Solo tienes que añadir unas gotas al final de la elaboración. La dosis de uso varía mucho dependiendo del producto que vayas a hacer. Por eso, lo mejor es que consultes el certificado IFRA que encontrarás en la ficha del producto. Por ejemplo, para hacer perfumes y ambientadores, puedes añadir hasta un 30% de esencia. Mientras en cosmética, no se recomienda superar el 1%. En nuestro blog gratuito www.granvelada.com.blog descubrirás un sinfín de tutoriales para sacar todo el partido posible a esta esencia aromática. Hazte con ella y perfuma tus elaboraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Cias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!